Ay, ya estoy viendo al gran poder, saliendo de su capilla. Ay, de silencio profundo que guarda aquella pan, así taqué. Ay, cuando asoma el marero, únicamente se oye el pisa del costal alerón. En un barco musclorío lleno de rosa y gravele, con la mente de un río, sale un gijano cantando saeta por martinete del mismo color del grito. Ay, 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 yo soy muscloré y no tengo bienes ninguno. Soy profe y no tengo bienes. Ay, 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 yo mi corazón. Ay, 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 yo soy muscloré y no tengo bienes. Ay, ay, yo soy muscloré y no tengo bienes. El mío va a verte al año que viene